¡Suscríbete! ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Roundemos! ¡Roundemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Roundemos! ¡Roundemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Roundemos! ¡Roundemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Roundemos! ¡Roundemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Roundemos! ¡Roundemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! 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 Uno en la cama, el pequeño dejó en pijama ¡Hasta mañana! ¡Somos las figuras! ¡Somos las figuras! ¡Nos puedes ver en todas partes! Soy un rectángulo Soy un rectángulo, un rectángulo Y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón Yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa Soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante Soy un diamante, un diamante Nosotros somos las figuras Puedes vernos en todas partes Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Y ojos y orejas Y boca y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón Brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Y ojos y orejas Y boca y caderas Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Cabeza, hombre, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombre, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombre, rodilla y pies Rodilla y pies Todos juntos Vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Pero no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las tres marcó La rata escapó Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Hicori, dicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las cuatro marcó La rata corrió Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las cinco marcó La rata gritó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las seis marcó La rata chilló Hicori, dicori, doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori dicori doc, Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicori dicori doc, Hicori dicori doc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori dicori doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori doc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori dicori doc Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el más cercano al Sol Soy Mercurio, Mercurio Soy siempre el más brillante Soy Venus, Venus Y yo soy tu planeta Soy la Tierra, la Tierra Soy el planeta rojo Soy Marte, Marte Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Soy el planeta más grande Soy Júpiter Júpiter Soy el planeta de los anillos Soy Saturno Yo tengo 27 lunas Soy Urano Yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Soy el más lejano al Sol Soy Plutón Plutón Somos los planetas grandes y redondos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Somos los planetas grandes y redondos Por el espacio volamos todos Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes Déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes Estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a la Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Uno, dos Amarro el zapato Tres, cuatro ¿Quién abrirá? Cinco, seis Recojo los palos Siete, ocho Bien ordenados Nueve, diez Gallina de campo Once, doce Cavar y cavar Trece, catorce Me toca cenar Quince, dieciséis A cocinar Diecisiete, dieciocho Pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Habrá que esperar Uno, dos Somos la familia dedos Papadedo, papadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gracias.